Una pequeña perra fue rescatada de sus dueños por parte de la Asociación en Pro de los Animales, por diversas lesiones que tenía en el cuello. El centro antirrábico se encargó de la difícil cirugía para retirar la cadena que tenía incrustada en su piel y terminar con el sufrimiento del animalito, un caso más de crueldad animal. Es un perrito, creo yo, que tenemos aquí, que nos llegó al centro antirrábico, con una cadena incrustada en el cuello, aproximadamente de dos centímetros de profundidad, más o menos. ¿Es común que se presente este tipo de casos? Sí, sí es común, sí se presenta con bastante frecuencia. Desafortunadamente en la ciudad no es el único caso de desatención a una mascota, por lo que se busca que de manera legal los dueños que omitan sus responsabilidades tengan castigos más severos para evitar otras situaciones tan delicadas. En este caso de esta perrita teníamos tres meses correteándola, ya la habíamos agarrado, estaba muy arisca y se nos había dado la fuga al abrir una jaula. Ayer tuvimos la suerte de rescatarla y quitarle la cadena. Como ven, estaba siendo oprimido su cuello por la cadena. Esa cadena se la pusieron cuando era muy chica, fue creciendo y ahí se le fue incrustando en su piel. Este caso lo queremos documentar, es muy importante entre muchos para la Ley de Protección Animal del Estado de Sonora, porque tenemos la ayuda del diputado Bernón Pérez con la comisión de diputados que están implementando la Ley de Protección Animal en el Estado de Sonora. La cuestión aquí es que solamente lo están ejecutando como sanción administrativa, se tipifique como delito agraviado, que la persona se vaya a prisión por el delito, igual va a tener derecho a fianza, pero queremos que pase por prisión. En este caso se logró resguardar a la perrita y se le dará seguimiento médico para que su calidad de vida mejore y tal vez, con un poco de suerte, encuentre un hogar donde su atención sea mejor. El médico afirma que se espera una buena reacción a la cirugía. Quitarle la cadena, lo que le está estrangulando, y hacer una limpieza, una limpieza profunda, o sea, dejar la herida, quitarle toda la infección que traiga en la herida, y darle tratamiento antibiótico para que no se siga infectando. ¿Este parrito sí va a sobrevivir? Sí, por lo general responde bien al tratamiento. Y aunque este es solo un caso de éxito, la verdad es que se siguen los abusos en contra de los animales y en la asociación desafortunadamente se incrementan las denuncias, por lo que se espera se dé un apoyo en el Congreso que proteja la vida de estos seres. Desgraciadamente es una persona que está mal de sus facultades, pero hay gente que está bien de sus facultades y ejerce muchos actos de crueldad animal. Hemos encontrado perros en estado esquelético, perros violados con el semen en sus partes del organismo, en sus intestinos, o sea, situaciones que ustedes no pueden creer lo lamentable que está pasando. Entonces eso queremos pararlo, pero con cárcel. Queremos que la gente se vaya a prisión por estos actos de crueldad tan excesivos. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.